Ah, gracias Dodai. Eres muy dulce. Doc, mejor deberíamos irnos. Ese tipo es muy raro. No lo sé. Él siempre aparece y desaparece de la nada. Eso es muy inquietante. No aceptaría su regalo. ¿Oh, sí? Digo, apenas lo conocemos, no sabemos qué puede tener en su interior. Yo aún no confío en él. ¿No viste esa sonrisa enorme? Da miedo y jamás para de sonreír y parece que es mudo. Tú siempre le ves el lado positivo a todo. Sé que te encanta ser amigos, Dodai, pero no puedes confiar tan rápido en alguien que apenas conoces. Nunca terminas de conocer a alguien completamente. ¿Sabes qué? Olvídalo. Él puede venir con nosotros cuando quiera con su tenebrosa y rara sonrisa. Ay, Dodai. Ojalá a mí me dieran flores. Dodai, no puedes obligarlo a venir si no quiere. ¿En serio sigues esperándolo? Es obvio que no vendrá. O tal vez no quiere venir. Es comprensible. Exacto. No nos preocupemos por él. Si le gusta estar afuera es porque sabe qué hacer. Siendo sincera, yo tampoco quiero decir. Todo fue tan rápido que me cuesta creer si pasó o no. Después de clases con la señorita del aire, al llegar a casa había un humo extraño de color rojo. Y lo último que recuerdo es despertar en medio de la sala con barlos, moretones en mis brazos. Después, desperté con un sentimiento de miedo, pero no recuerdo exactamente de qué. Igual no fue nada grave. Pero ahora ayúdame a hacer más bocadillos antes de que Piggy se los coma a todos. ¿Qué? Piggy, esos no son tuyos, ladrona. Dodai, ayúdame.